La Divina Comedia Durante y de Alighiero, Degri Alighieri, más conocido como Dante, está considerado como uno de los más grandes poetas de la historia. Poco tiempo después de su muerte, en septiembre de 1321, sus allegados se dieron cuenta que faltaba una parte importante de su gran obra maestra, la Divina Comedia. Sus dos hijos buscaron en los apartamentos de Dante, pero en vano, ya que no encontraron los preciados escritos. Habían dejado de creer en su existencia cuando, varios días más tarde, su hijo Jacobo vio a su padre en sueños. Dante aparecía en la habitación de su hijo envuelto en una luz sobrenatural. Jacobo le preguntó entonces si había terminado la obra. Con un movimiento de cabeza, Dante respondió afirmativamente y le indicó en su antigua habitación el emplazamiento de un escondite secreto. La noche siguiente, Jacobo y su hermano acudieron al lugar indicado por la aparición la noche anterior. Allí encontraron el escondite secreto en la pared, en el emplazamiento exacto que Dante le había mostrado en el sueño. En el interior encontraron viejos papeles cubiertos de moho. Con mucho cuidado y con mucha precaución, los limpiaron y comprobaron que, efectivamente, habían encontrado la parte faltante de la Divina Comedia. Así, gracias a la aparición de este fantasma en sueños, uno de los poemas más grandes de todos los tiempos ha podido llegar completo hasta nuestros días. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.